Bueno, buenos días, mi nombre es Camilo Acuña y hoy vengo a hablarles sobre infecciones intraabdominales diferentes al sistema gastrointestinal. Entonces, pues traje estos objetivos para la charla de hoy, retrasar recordar la anatomía en la cavidad abdominal, comprender las infecciones intraabdominales existentes diferentes al sistema gastrointestinal, identificar los gérmenes causarios más comunes de dichas infecciones y aterrizar el conocimiento adquirido a la práctica clínica. En la tabla de contenido, pues primero vamos a hablar un poco de anatomía, luego vamos a hablar de la peritonitis como infección intraabdominal más importante, posteriormente de los abscesos peritoneales, las infecciones hepáticas y biliares, infecciones pancreáticas y el absceso esplénico. Bueno, entonces primero vamos a hablar un poco de anatomía. Bueno, primero tengo acá este esquema en el que vamos a ver los pliegues, ligamentos y cavidades de la cavidad abdominal baja en la redundancia y pues de los pliegues y surcos del peritoneo. Esto va a ser muy importante tanto al momento de hablar de colecciones como de líquido libre y vamos a ver que va a haber una tendencia en los pliegues peritoneales de haber mayor carga bacteriana en los episodios de infecciones intraabdominales. Entonces, bueno, ahí con el 1 principalmente tenemos la transcabiales y piplones, el agujero de Winslow y la bolsa de Morrison. Acá tenemos, digamos, con el 8 como importante el ligamento frenocólico que va a ser bastante importante, digamos, en los abscesos peritoneales. Acá tenemos el espacio sufrenico derecho, el espacio sufrenico izquierdo y pues acá únicamente como órganos para referencia anatómica nos ponen el duodeno y la vejiga. Acá también como importante va a ser el que está con el número 14 que es la raíz del mesocolon transverso que es donde van a hacer el epiplón mayor y de donde vamos a poder dividir el abdomen como una referencia anatómica en mi abdomen superior y en mi abdomen inferior. Acá pues ya tenemos más que todo con los órganos, en la 6 pues la transcabiales y los epiplones que es como lo más importante cuando hablamos de infecciones peritoneales para referencia en lo que estaba hablando. Entonces el 4 va a ser el colon transverso, perdón, el 5 va a ser el colon transverso y acá con la 3 y la 10 vamos a ver lo que estaba hablando pues del almacenamiento de nuestro colon transverso y la división del en el abdomen superior e inferior. También acá pues nos van a tener en cuenta el espacio retroperitoneal en el que vamos a tener pues riñón, páncreas y una porción del duodeno. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de peritonitis. La peritonitis es la inflamación del peritoneo y la cavidad peritoneal por contaminación con microorganismos o agentes químicos irritantes. Normalmente no deberían haber pues estos microorganismos y cuando sucede por una principal, ya vamos a ver las causas que hay, pero por una salida de uno de microorganismos de alguna de las vísceras, tanto huecas como digamos un absceso de un órgano sólido, vamos a poder generar una inflamación, una cascada de citoquinas y agentes proinflamatorios que van a generar pues un cuadro de peritonitis. Esta se va a clasificar en peritonitis primaria, secundaria, terciaria y la peritonitis secundaria de diélicis peritoneal que es una peritonitis secundaria pero pues por ser de alta incidencia la gente lo toma como una categoría diferente. Ya vamos a ver que tiene que ver cada una, realmente la terciaria y la secundaria son lo mismo, sino que en la terciaria vamos a tener esta definición, la infección intraabdominal que persiste recibida, que son más de 48 horas después del control quirúrgico de la causa que está generando la peritonitis va a seguir teniendo signos de sepsis, respuesta inflamatoria y irritación peritoneal. Entonces la peritonitis primaria o peritonitis bacteriana espontánea. Esto va a ser una, se va a llamar así peritonitis primaria porque no hay un cuadro infeccioso que precipita la peritonitis. Esto es una enfermedad que se había visto previamente muy frecuente en los niños como hasta los años 80 por infecciones respiratorias, pero con la venida de las vacunas, los manejos antibióticos, pues esto ha disminuido de mucho y ahorita se ha presentado en otros patologías pero es casi que exclusiva de pacientes hepatopáticos, cirróticos y con asitis. Ya que esto, ya vamos a ver que este aumento de la presión intraperitoneal va a generar la forma que la patogenia infecta la peritonitis primaria. Entonces, vamos a tener una peritonitis en causa infecciosa aparente que es por una traslocación bacteriana que es un concepto clave ya que mucha gente lo usa indistintamente con migración transmural y no es lo mismo y hay varios mecanismos de traslocación bacteriana que ya lo vamos a hablar. Es más evidente como está diciendo en pacientes cirróticos y es principalmente monobacteriana. Cuando es polimicrobiana ya vamos a tener en una de las categorías que es bacterioacipis polimicrobiana y esto es única y exclusivamente de los pacientes que se regenera una perforación de viscera hueca cuando se realiza la paracentesis para adrenar la asitis. Pero eso es único de eso, la polimicrobiana del resto, una peritonitis paquena espontánea tiene que ser monomicrobiana. Si es polimicrobiana pues probablemente no sea primaria. Y basándonos en eso pues vamos a tener dos tipos principales que va a ser neutroacipis, neutrofilos en el líquido peritonial más de 250 pero sin aislamiento microbiológico o bacteriositis no neutrofílica que va a ser un aislamiento de un agente bacteriano pero no vamos a tener a llegar a ese punto de neutrofilia de mayudad a 250 en el líquido peritoneal. Los principales gérmenes pues claramente de la microbiota del tractocasio intestinal de origen entérico del 69 al 80% E. coli, flepsiline, neumonia, streptococcus, neumonia que vamos a ver más adelante porque se encuentra el streptococcus, neumonia en el tractocasio intestinal. Las especies de enterococcus, fechus, lecalius. Los anaerobios como los streptococcus, el bacterioides, el campylobacter fesus, los clostridios perfringens y el estampylocococcus es muy raro pero se puede generar en pacientes que tengan asociado un agente umbilical erosionado. Bueno entonces acá lo que está hablando de la fisiopatología, lo clave de la translocación bacteriana es un concepto que la gente usa indistintamente con la migración transmural que es al haber un aumento de la presión intraperitoneal va a generar una diástasis de las células que conforman la pared de los órganos de las listras huecas y va a predisponer a la salida junto a la toxicidad de las bacterias a la salida de la microbiota a la cavidad peritoneal pero este solo es un mecanismo porque también la translocación bacteriana puede ser hematógena o linfógena. Esto se va a dar por la hematógena principalmente por vía venosa, la circulación portal al haber también aumento de las presiones, va a haber un aumento de la circulación venosa mesentérica, va a generar la salida de las bacterias a la circulación venosa mesentérica y esto pues va a surgir a la circulación portal y como sabemos las híptices por hipertensión portal y extravasación de este líquido pues vamos a generar la peritonealitis bacteriana espontánea. Y linfógena es el mismo mecanismo pero en los ganglios mesentéricos, va a generar una infiltración de la microbiota intestinal a los ganglios mesentéricos que van a subir por el conducto torácico y van a generar una salida por este medio a la cavidad abdominal. En las manifestaciones clínicas pues vamos a tener fiebre, así que sí dolor abdominal, realmente esto es lo clásico y pues hay que sospecharlo en pacientes con hepatopatía. Si yo tengo un paciente con hepatopatía que tiene esto, toca buscarle una peritonealitis bacteriana espontánea y tratarlo como tal. Y los indicadores de mal por uno de los tipos pues son pacientes con choque, hipotensión, hipotermia y bilioparalita. Bueno, entonces ahora la peritonealitis secundaria y terciaria, esta es causada principalmente por la perdida de integridad de la mucosa de la vía gastrointestinal en la que va a haber pues una salida polimicrobiana de la microbiota gastrointestinal. Y esto compone el 80 al 90% de todas las infecciones peritoneales, interdominales, perdón. Acá es una tablita que trae las causas que pueden generar, pues por componentes del tracto gastrointestinal y como vamos a ver en toda hora una común que es la hiatogénica que es muy frecuente por procedimientos quirúrgicos, también pues traumatismos, neoplasia y pues ya acabamos de ver los procesos imperfecciosos de cada uno. Una percoración de ulcerapéptica, colesistitis, pancreas fitis, isquemia intestinal, hernia encarcelada, enfermedades inflamatorias, criotículo de Meckel y obviamente en colon, pues apendicitis. La peritonealitis terciaria como lo estaba mencionando es un concepto diferente, pero pues que básicamente lo mismo es una peritonealitis secundaria en la que después de 48 horas de control del foco quirúrgico vamos a persistir con signos de irritación peritoneal, signos de sepsis y respuesta inflamatoria. Va a haber por más de 48 horas y esto se va a ver más frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, pacientes críticamente enfermos y sin un foco quirúrgico tratado. Las características microbiológicas, entonces vamos a tener pues en estos principales partes del tubo gastrointestinal, que es gástrico, intestinal y colon, en gástrico vamos a encontrar estreptococo como lo había mencionado previamente, esto se debe a que en la fase de ayuno hay una disminución del ácido colidírico y vamos a tener microbiota de la cavidad oral, entonces por eso vamos a tener estreptococo en el estómago y cuando va a aumentar después de la ingesta de alimentos, esto va a hacer que se asiente esta flora ya instaurada y vamos a tener un aumento de estas bacterias, candida, lactoacillus, estreptococos. Esto va a variar en la cloridria, pacientes que usan crónicamente inmunosuprimidos de bomba de protones, fibratos, etc. Intestino delgado, vamos a tener pues escasa microflora en ayuno, pero van a ser principalmente pues el coli, enterococos, bacteroides fragilis y en colon va a ser ahora sí un cultivo de microflora súper extenso, va a haber principalmente anelobios, bacteroides, difiobacterium, también pues estreptococos, enterococos, clepsia y la frotis, hay de todo en colon, pues por la materia fecal, todo es un medio cultivo pues de microflora. Estos van a ser los hallazgos más frecuentes microbiológicos, entonces como podemos ver, lo más frecuente es que encontraremos tanto anelobios como aerobios, es muy raro que haya monobacterianas y no más que todo polimicrobiana y solo aerobios son un 17% y solo aerobios son un 1%, principalmente pues la Escherichia coli, la Clepsiella, el Protein Mirabis y pues ya como en aerobios el bacteroides fragilis, los clostridioides y los cocodos granpositivos como enterococos, estreptococos, etc., muy raro, pues el estapilococos. Los abscesos peritoneales, entonces los abscesos peritoneales son principalmente una complicación de la esperitonitis y se van a ver, ya vamos a ver que se puede dar tanto en espacios como periórgano, entonces vamos a tener en apendicitis, diverticulitis, pancreatitis y su ubicación va a ser según el lugar de origen del cuadro infeccioso. El espacio más frecuente, como lo estaba diciendo, por eso repasamos al principio los espacios y los pliegues del peritoneo, los espacios y los pliegues van a generar un cultivo, una especie donde van a asentar los microorganismos y ahí va a ser más frecuente que se encuentren los abscesos que no están relacionados con un órgano sólido, entonces en los pliegues, el espacio subfrénico, el espacio, el ligamento freno esplénico y pues el más frecuente es el subfrénico derecho, o sea, superhepático. Los datos, creo que era el dato 1, los datos bacteriológicos, los abscesos son polimicrobianos, esto es como ley de vida en todos los abscesos, son polimicrobianos, uno no puede pensar como piensa normalmente en un manejo empírico, es decir, ah bueno, la flora de acá es más frecuente esto, lo otro, los abscesos siempre hay que tratarlos como polimicrobianos y pueden haber tanto gran positivos, como vemos ahí, el estafilococoaurus, el enterococcus, como gran negativo, secoli, clepsiela, pseudomonas, etc. Anerobios, como el bacterio y listo. Y la patrogenia, pues como les decía, puede ser espacios u órgano enfermo, entonces espacios, fisiológicos, pliegues, surfos, cuantos de sarro y creados por heredidad de arma de fuego, heredidad de arma blanca, trauma penetrante. El órgano enfermo, pues va a haber una infección de órgano que va a generar un absceso peritoneal, periapendicular, perihepático, pericolesístico, etc. Las infecciones hepáticas y viabilidad, pues obviamente estamos hablando de infecciones bacterianas, porque estamos teniendo muchas infinidades de infecciones virales, de infecciones bacterianas, entonces pues principalmente los abscesos hepáticos, los abscesos hepáticos podemos hacer una división grande de etiogenia, que sería piógeno y ameo vial. El piógeno no, acá hay unas características que nos pueden ayudar a clasificar estos dos escenarios, y es que el piógeno no es una enfermedad hepática específica, son los resultados de varios casos pariopatológicos que generan una infección del parenquilo que va a generar una supuración, es decir, van a generar el absceso de pari. Mientras que la anemia nos iba a hacer una infección invasiva de la entamoeba histolítica, esto es otro dato claro, porque generalmente usamos indistintamente el complejo entamoeba histolítica dispar, y la entamoeba dispar, si bien se puede encontrar en los coproscópicos y eso, no genera infección del parenquilo hepático, que eso es algo que yo no lo tenía claro, y es realmente por entamoeba histolítica. Y esto va a generar una apoptosis inducida en los hepatocitos, y va a generar el absceso hepático. Y está relacionado con la amevidas intestinal. El absceso hepático biógeno, la ubicación más frecuente de ser el lóbulo derecho, seguido del lóbulo izquierdo y último lóbulo caudado, se aparece principalmente en quinta o sexta de la vida, y está altamente relacionado con enfermedad biliar, previamente no se pensaba que este sea un mecanismo tan plausible, pero ahora es el principal mecanismo por el que se genera la siembra bacteriana en el absceso hepático biógeno. Y este sí lo podemos encontrar tanto único como múltiple, es el más frecuente que podemos encontrar múltiple, ya que vamos a ver que la mediana no está así. Estas son las formas en que se puede generar la siembra bacteriana, y están en orden de presentación o de frecuencia. El principal es viabilizar una, digamos, una siembra ascendente de una enfermedad colambílica, una infección de la vía biliar, que va a generar una infección ascendente y una siembra bacteriana en el valenquino hepático. Y pues de esta manera va a generar el absceso hepático biógeno. El siguiente es diseminación hematógena, como lo estaba mencionando, de la microbiota gastrointestinal, tal, que va a generar una diseminación por vía portal y generarse en el valenquino hepático. El mismo mecanismo por la arteria hepática, pues esto ya es una diseminación más que todo hematológica, endocarditis, pacientes con uso de drogas y B, sí, todo eso que nos hacen pensar en bacterias que pueden generar la arteria hepática por vía aorta de los grupos celíacos y pues la arteria hepática común. La extensión directa, que esto puede ser si tenemos un absceso peritoneal, un absceso de algún órgano cercano, generar pues un absceso hepático. Y el traumatismo penetrante, pues un trauma en la cabeza abdominal que genera la infección de pareja y pues un absceso hepático. Ah, bueno, la frecuencia como les estaba mostrando. Y los microgrismos, entonces los más frecuentes, pues claramente los que están en el tracto gastrointestinal, que van a ser los que van a infectar las vías, las dos principales vías que son la hematógena y la vía, es criquia coli, clepsiela y gran positivos, es treptococos, enterococos, es afilococos, es infrecuente, pero lo podemos ver en el caso que mencioné, la diseminación hematológica y anaerobios como bacteriores. Bueno, ahora vamos a hablar del absceso hepático amebiano, este es más frecuente en hombres y solo se ha registrado por entamona histolítica. Esto está relacionado con comida y agua contaminada y es más frecuente en países en vida de desarrollo. Entonces acá tenemos todo el ciclo que genera la ameo para generar esta infección. Uno se la come en forma de quistes que van a estar infectando por vía fecal oral, van a estar infectando las comidas y los alimentos que uno consume, va a comer los quistes y en la luz intestinal el quiste va a atravesar los ácidos gástricos, no le genera ninguna alteración y en la luz intestinal va a generar una desquistación y los trofosoitos van a generar una adhesión a la pared cólica. Esto que va a ser generalmente, genera la adhesión, se vuelven a enquistar y los volvemos a desechar por feces fecales y eso es el 90% de los casos. Un 10% de los casos genera una infección parasitaria, entonces pues vamos a tener un cuadro de diarrea, fiebre, etcétera. Y de esos 10%, un 1% va a generar un viaje por vía hematógena y cuando está la entamoeba va a generar una astutexicidad en los hepatocitos que hacen un absceso único que crece incontroladamente. Entonces estos son los abscesos que uno encuentra únicos, más grandes, que si uno se da un tratamiento pues apropiado, va a seguir creciendo y creciendo puede ser grave porque puede generar complicaciones como ruptura, falla hepática, un absceso digamos por continuidad, derrame en una pericarditis, un derrame pleural en una empiema, son complicaciones que encontramos del absceso hepático. Ah bueno, aquí en las infecciones del sistema biliar, en este apartado pues vamos a tener dos grandes, colesistitis y colangitis. La colesistitis pues va a ser generalmente, por una enfermedad litiásica en la que un cálculo que se forma por varios organismos de estasis biliar va a, digamos, trabarse en el conducto cístico y ahí es donde se origina el colico biliar, que es típico un dolor abdominal, el hipocondrio derecho que se genera posterior a ingesta de alimentos, esto se genera porque al tener la ingesta de alimentos se va a extender la pared plástica, se va a liberar colesistopinina, esto va a generar la motilidad de la vesícula biliar y al moverse y no poder descursar la bilis va a haber un aumento de la secreción de postraglandinas, aumento del hipo, aumento del moco y esto va a generar la inflamación de la vesícula biliar y pues es lo que conocemos como una colesistitis, es lo más frecuente como 95% de los casos son colesistitis por enfermedad litiásica. Pero también vamos a tener la colesistitis acalculosa, que pues es una colesistitis que se genera por una enfermedad que no es litiásica y es en sepsis, quemaduras, traumatismos y pues inmunosupresión por cualquier causa y principalmente VIH, va a haber pues una infección y por diseminación hematógena va a generar una infección de la vesícula biliar pues que no va a estar relacionada con los cálculos. La colangitis es una infección de la vía biliar, también es principalmente obstructiva por una estasis biliar obstructiva por cualquier causa, coledocoripiasis, neoplasias, masas, etcétera, enfermedades genéticas, enfermedades adnunes, la colangitis escleosante, bueno. Esto va a generar una estasis biliar y por lo mismo al haber una estasis biliar la bilis pierde sus propiedades asépticas y bacteriolíticas y va a generar pues una colonización ascendente bacteriana que va a generar pues la infección de la vía biliar. En la colisitis y colangitis estos son los microorganismos más frecuentes, como siempre pues los vacíos gramniáticos típicos de la flora gastrointestinal, estirica coli, flexielas, enterovácter, vamos a tener algunos casos de pseudomonas aerobinosa y pues granpositivos que van a ser principalmente los enterocococos. Infecciones pancreáticas, entonces ahora acá no vamos a hablar de pancreatitis aguda porque es algo diferente a una infección pancreática aguda. La pancreatitis aguda es una inflamación del parenquimio hepática que puede generarse por obstrucción, alcohol, hipercalcemia, fármacos, post procedimiento por trauma, que no es lo mismo que una infección pancreática aguda, pues va a ser un microorganismo que va a generar una infección del parenquimio hepático. Sin embargo, la infección pancreática aguda es una complicación de la pancreatitis aguda y esto es un marcador de mortalidad, mal pronóstico, o sea a estos pacientes les va mal y esto se va principalmente en pacientes con pancreatitis grave con una pacha menor a 8, mayor, mayor a 8, perdón. Entonces pues va a ser una infección del tejido pancreático. Acá vamos a tener como toda esta diferenciación, entonces vamos a tener que la pancreatitis aguda, pues lo que estaba hablando es una inflamación del parenquimio hepático por muchas causas, y esto literalmente es una cascada, va a generar una pancreatitis necrotizante, que esto va a generar una necrosis del parenquimio y de la grasa peripatriática, una cacificación y luego va a generarse una colección necrótica que ahí sí va a ser el medio de cultivo en el que van a crecer todos los microorganismos que pueden generar una infección pancreática aguda. También pues podemos tener una necrosis pancreática encapsulada, una colección de líquido peripancreático y esto pues es una complicación. Los principales microorganismos, pues la microbiota de gas intestinal, gran positivos, enterococos, esterotococos, el esterilococos raro, el grano negativo pues el eclipsial enterovato. Y el absceso esplénico, entonces el absceso esplénico, recordemos que el vaso es un órgano hematopoyético linfóide, por lo tanto está muy vascularizado, tiene una labor hematológica importante, entonces es un órgano muy vascularizado, por lo tanto si tenemos un absceso hepático tenemos que pensar principalmente en bacteriño, es la principal vía de diseminación, pues por lo que se va a generar. Es muy raro encontrar un absceso esplénico, de todos los abscesos intraoptiminales que puede haber, son solo el 0,2 al 0,6% un absceso esplénico. Y pues va a estar relacionado principalmente con, pues endocarditis y tal, pero también con uso de drogas intravenosas y la infección por VIH. Su principal causa, que no sea, digamos así, hematológica puede ser diatrogénico o accidental y la diseminación hematógena, pues como lo venía diciendo, endocarditis y infecciones que puedan generar la bacteremia, como tracto urinario, heridas quirúrgicas, tracto gastrointestinal y pues esto se va a generar principalmente con factores de riesgo, hombres de 30 o 60 años, son los dos picos en los que se generan más los abscesos esplénicos, el uso de drogas IV, y la inmunosupresión y algo que pues no es tan frecuente, pero es importante saber, el absceso esplénico, es decir, uno de los que tiene principal riesgo de ruptura, cuando hay un consultorario con un absceso esplénico hay que tener cuidado porque pues estos pacientes pueden generar una ruptura rápida y pues una peritonitis secundaria, las principales bacterias, pues aerobias, estreptococos, salunelas, endomonas, coli, enterococos, proteus, otros aerobios como las, ah, otros aerobios y las bacterias de aerobias, nicobacterium tuberculosis, y nicobacterium. Y listo, esto es lo que traía para contarles.